¡Hola amiguitos! Bienvenidos a Toysworky. Hoy jugaremos con las entretenidas pistas de car. Sheriff es el encargado de cuidar la ciudad, cuando un ladrón de bancos ha atacado y se ha robado todo el dinero. Pero Sheriff, muy astuto, va atrás de él, llamando a todas las unidades, llamando a todas las unidades, repito, llamando a todas las unidades. ¡Un ladrón se ha robado el banco! Muy bien, Cherry, te copio. Vamos, vamos, apórense, yo voy atrás de él. ¡Wow! Este ladrón es muy rápido, pero igual te atraparé. No te dejaré escapar con el dinero de la ciudad. McQueen, ¿viste eso? Ese es un ladrón. Vamos a ayudar a Cherry. Sí, Sally, tienes razón. Vamos, vamos a ayudar a Cherry. El ladrón se escapa a toda velocidad. Ayúdame a ataparlo. Necesito apoyo. Necesito a todas las unidades. Repito, a todas las unidades. Se dirige al centro de la ciudad. Vamos, vamos, deténgalo. Este ladrón es muy rápido y se ha escapado del Cherry. Cuando de repente aparece Kabuto y este ladrón lo choca. Kabuto, Kabuto, ¿estás bien? Sí, Cherry, estoy bien. Una ambulancia, necesito una ambulancia. Y hay un vehículo herido. Te atraparé, ladrón. Esto no se quedará así. Lo atrapé, ladrón. Ahora sí no te escaparás. Cherry ha logrado atrapar a este ladrón de banco. A pesar de ocasionar dos accidentes, Cherry ha logrado atrapar a este ladrón de banco. Y por supuesto, la ciudad ya está a salvo. Te llevaré a la cárcel, amigo. Y de ahí no saldrás por mucho, mucho tiempo. Si te ha gustado esta entretenida persecución, recuerda darme un gusta al video, suscribirte al canal y compartir para que no te pierdas ningún entretenido video. ¡Nos vemos!